¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Bueno pues, hoy voy a hacer un unboxing. Me ha llegado un paquete y voy a abrirlo aquí delante de vosotras. Mirad. Me ha llegado este paquetito. Me voy a poner de pie. Vamos a recomendarme un poquito con la tijera. Voy a abrir. ¡Qué emoción! Yo sé lo que es, pero el verla en persona... Ha sido rápida porque la pagué el lunes. Ayer martes me la enviaron y me ha llegado hoy. O sea que ha sido súper rápido. Está bien embalada. Tiene que haber cogido un puter más rápido que la tijera. ¡Ay! Ya lo estoy viendo. ¡Ay! Me viene con un regalito. ¡Para lo abriré! ¡Qué bonita gente persona! Y tiene el ojo perfecto. Me encanta. Vamos a quitar esto de aquí. Mirad. Es la Nancy Disco. Tenía unas ganas locas de tenerla. Es preciosa. Mirad. Qué cosa más bonita. Estoy como una niña chica con un juguete nuevo. Qué bonita. A ver. Vamos a sacarla de la caja. Yo no soy de las que la dejan metida en la caja. Yo la saco. Que después la vuelva a meter otra vez. Pero... Tengo que sacarla a tocar ya. A ver también cómo viene. A ver. La edición del 2003-2023. Es una serie numerada. Se ve más clarita ahí. Se ve más clarita ahí. Se ve... Ay, yo creí que traía los discos. Y no. Es impreso en el cartón. En la caja. A ver. El certificado de autenticidad. Que es este. Esto por aquí. Y esto por ahí. Os lo voy a leer. Certificado de autenticidad. Esta es la auténtica Nancy de Famosa. Que lanzó en el mercado en los años 60. Y que ha sido recuperada como muñeca de colección. Reedición 2023. Vestido. Fabricado y confeccionalizado. Comercializado. Perdón. En el año 1980. O sea, el estilo desde el año 80. Que me encanta. Y esta es la número 4166. Vendrá en el cuello. Aquí pone el dibujito. En el cuello. Vendrá la numeración. Lleva grabada en su espalda. La numeración que corresponde al número de serie. Que hace que tu muñeca sea única. Bueno. A ver. Aquí lleva unas gomas. En la cabeza. En el cuello. Vamos a aplicarla. Con cuidadín. A ver. La gomita. A ver. A ver qué más llevo. Por aquí. En los pies. A ver los zapatos. Hay que tener mucho cuidado. Porque son de botón. Los antiguos de botón. Y. Ya me vinieron. Bueno. Me vino la. La muñeca. Yonfis. La del traje largo. Rosa. Y me vino con un zapato. Roto. Yo no sabía que se podía descambiar. Y. Y como no tenía arreglo. Lo tiré. Menos mal que tenía uno idéntico. Pero. Lo podía haber descambiado. Listo. Mirad la caja. Yo pensé que es que traía unos discos. Y traía algo. Como para poder oírlo. No sé. Me imaginé yo. Mirad qué pelazo. Qué bonita. Voy a encender. La luz de aquella parte de la cocina. A ver si me entra más claridad. Porque veo que. Está esta parte como muy oscura. Efectivamente. Es más luya. Bueno. Tiene. Los ojos verdes. Mirad. A ver. Vamos a ponerla. Así. A ver si. Veis bien la carita. Es preciosa. Me encanta. El color de labios que trae. No es la típica. Que viene con los labios blancos. Esta viene con los labios. Como a mí me gusta. Rojito. Preciosa. Las articulaciones. Perfectas. Es mulatita. O negra. Yo la veo más mulata. No sé cómo la veis vosotras. Yo la veo mulata. Que me encanta. ¿Ven? Los zapatitos son. Los de botón. Los típicos de botón. Que me chiflan. El pantalón es. Un material parecido. Es que no sé cómo es. Cómo. Cómo se llama en realidad este. Este tejido. Pero visto así parece raso. ¿No lo veis? Es como si fuese una imitación al raso. Está chulísimo el mono. Y la camiseta es como de punto. La camiseta está chulísima de huello vuelto. Y esto yo pensé que era un gorro. Pero no. Es una cinta. ¿Veis? Es una cinta. En tres colores. Como podéis ver. Y tiene su bolsito aquí. Que lo tiene aquí amarrado con un mechón de pelo. En el brazo. Que yo el pelo no me gusta amarrado. Así que. Con cuidadito. Voy a ver si le puedo quitar el pelo de aquí sin arrancarle nada. Ahí. Y solamente está agarrando eso. Así que le voy a quitarle la gomita. Ahí está. Y esto viene amarrado de algún fin. A ver. Si esto viene con un ganchito de esos que vienen clavados en la muñeca. Así no se le cae el bolsito. Y a ver. El bolsito viene vacío. ¿Vale? Yo pensé que a lo mejor traía un mini disquito. Pero no. No son tan espléndidos los de famosa. Y está aquí amarrado con un ganchito de estos. No sé si ahí se aprecia. ¿Veis? Un ganchito. Como los que vienen en las camisas. En las etiquetas. Y lo voy a cortar. No me gusta que esté enganchado al pantalón. Porque me puede romper el pantalón. Ahí. Es que está enganchado totalmente. Y no me gusta. La del hombro por ahora la voy a dejar. Porque no le voy a quitar esta ropa. En un principio pensé quitarle esta ropa y ponerle otra. Pero es que me súper encanta. Esta ropita le queda genial. Así que se la voy a dejar puesta. Quizá más adelante pues le haga algo especial para ella y se lo ponga. Pero por ahora no. Me encanta la melena que tiene. Es suave. Hay tacto. Muy brillante. Y está súper chula. Me encanta. Ahí la veis. Tengo que buscarle un nombre. Que no sé por ahora el nombre que será. Pero voy a buscarle el nombre. Típico de los 80. No sé. Dadme idea. Que yo a toda mi muñeca le pongo nombre. Bueno. La ponemos aquí a un ladito. Y ahora aquí. ¿Veis? Pone un sellito. Dándome las gracias. Y vamos a ver qué es. Esta muñeca se la... Se la reservé a una muchacha que hace reservas de muñecas y envíos. Isma Cabrera. Muchas gracias, guapa. Me encanta. Por favor. ¿Esto qué es? Mira. Esto es un muñeco típico. De los que venían. En los paquetitos de chuches. En los años 80, creo. 70, 80. Mira. A este sí le tengo que hacer algo. Porque está desnudito. ¿Veis? Con su culillo. Y no tiene pelo. Está muy gracioso. Esto que es Isma para... Para que lo lleve ella así, ¿no? Bueno. No me esperaba esta clase de regalitos. Está muy gracioso. Bueno. Pues nada. Aquí el unboxing. De la Nancy Disco. ¿Vale? Me encanta. Está perfecta. Lo ojo, como veis. Es que... Lo tiene perfecto. Mirad. No se le ve más pequeño. Uno más pequeño que otro. Ni nada. Y el color es divino. Me encanta. Bueno, pues nada. Mi Nancy y yo os decimos... Adiosito. Hasta luego. Besos. Besos. Gracias.